¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar, señores! Esto va para todos los amigos que están chupando, a los amigos que están disfrutando la cervecita por ahí. Con mucho cariño a los amigos allá de Daniela Americana, los que están de descanso también, eso. Con mucho cariño para ustedes. Esto dice. Cuarenta copas se vino y había tomado por ti. Pero en la cuarenta y uno con esa seré feliz. Por todo colpa soy borracho y no me puedo arreglar. Llorando frangos amargos, la vida ya no es igual. Cuarenta años de tristeza, cuarenta besos de mí. Cuarenta noches me cobrás, por eso no soy feliz. Y acá estoy acuérdalo, me vale una copa más. Y acá estoy acuérdalo, me vale una copa más. Y acá estoy acuérdalo, me he ido a romper. Y acá estoy acuérdalo, me he ido a romper. Eso No se vale, no se vale chicas Tres contra uno Eso, eso Una para acá Hay que disfrutar la vida Y hay que chupar Porque el mundo se acaba Oye la familia García Alonso Oye a Petra Mila Alonso Eso Eso Con la chenda ahí para las chicas Ahí en la pista del baile Para Vanessa Paola Para Maribel Rally Con la chiquis, chiquis Y nos pide para acá también Chica Baby ¡Huy! ¡Ándale, mamacita! Y andale, mamacita Venga bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Y andale, gordita Venga a gozar conmigo Moviendo el chiquis, riqui ¡Venga a ver, mamacita! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y sí, 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 chuita Y sí, 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 sí